¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper súper bien. Mi nombre es María Jesús para todos aquellos que seáis nuevos. Y hoy os traigo este maquillaje especial para San Valentín o San Soltenín, como le queréis llamar. Y nada, espero que os guste un montón. Así que nada, ¡vamos a ello! Bueno, lo primero que voy a hacer es ponerme una prebase de sombra en el ojo. Solo utilizo esta que es de Essence. Y bueno, la tengo desde hace un montonazo de tiempo porque la verdad es que no le da tiempo a gastarse. Ya que casi nunca la utilizo. Pero cuando me pongo sombra, pues la suelo utilizar para que me dure muchísimo más. Y se nota bastante la diferencia, la verdad. Y ahora lo voy a sellar todo con este polvo de Sephora, que bueno, está ya en un estado un poco crítico. La paleta que voy a estar utilizando es esta, de Huda Beauty. Que bueno, os voy a enseñar los colores que tiene. La verdad que es una paleta súper, súper buena y merece un montón la pena invertir en ella. Yo la tengo ya desde hace unos cuantos años. Y bueno, voy a estar utilizando estos que son así en color tierra. Y yo creo que los podréis encontrar en otras paletas que tengáis porque son colores súper básicos. Como base voy a utilizar el tono de Emu. A continuación en el párpado externo me voy a aplicar el tono Sandalwood y el tono Gena. Me lo voy a intentar aplicar a toquecito en la zona V externa del ojo. Ahora lo que voy a hacer es difuminarlo para que no quede en corte. O intentarlo al menos. Para oscurecerlo un poco voy a utilizar el tono Coco, que es como un tono tierra oscurito. Y eso, lo voy a poner a ras de pestañas un poco también por la zona externa. Y ahora el tono que voy a aplicar es este tono, que es como un tono rojizo. Que ahora se lleva un montón el tono rojizo, burdeo, además yo creo que me favorece. Y también lo voy a aplicar en esta zona a toquecitos y después lo voy a difuminar. Una vez así, lo voy a difuminar todo para que se integre bien y no quede en corte. Una vez difuminado todo lo mejor posible, lo que voy a hacer es aplicar el tono Bubly, que es un brillito así en tono champán. Lo primero que voy a hacer va a ser mojar un poco el pincel, que bueno, me lo recomendasteis un montón. Y me dijisteis que funcionaba mejor así, así que os voy a hacer caso. La verdad es que me ha ido bastante bien lo de mojar el pincel. Así que genial, lo he mojado con esto. Últimamente ya he visto que lo estoy utilizando bastante y me ha funcionado súper bien. He utilizado un pincel plano para aplicarlo pues a toquecillos y con cuidado, para que la purpurina no se esparrame por todos lados. Y ahora lo que voy a hacer otra vez, pues difuminarlo todo para que así se integre bien, no queden cortes con los de la purpurina y demás. Para terminar lo que voy a hacer es aplicarme el tono Hena y el tono Sandalwood de nuevo, mezclado, para intentar potenciar un poco la zona externa del ojo porque al aplicarme la purpurina, pues se me ha ido un poco el color. Y ahora lo que voy a hacer de nuevo es difuminar un poco y ya estaría listo. Una vez terminado con lo de la sombra y demás, lo que voy a aplicarme es este lápiz que es de Mercadona, si se quiere enfocar. Es un tono marrón. Me lo voy a aplicar a modo de eyeliner súper pegadito a la línea de pestañas. Porque como el maquillaje ya de por sí es cargadillo, pues para no poner un eyeliner que sea negro, me gusta poner este. Y ahora con un pincel biselado, como este, pues voy a difuminarlo. Así queda mucho más natural ya que las sombras, para mi gusto ya, son como las protagonistas del maquillaje. Lo que sí me gusta siempre es delinearme la parte superior interna de las pestañas. Porque así da la sensación de que tienes más cantidad de pestañas y lo suelo hacer con este lápiz de Mercadona. Una vez terminado con el delineador, la sombra y demás, lo que voy a hacer es ya pasar más las pestañas. Como siempre voy a estar utilizando la prebase de Maybelline y después voy a estar aplicando la Total Temptation también de Maybelline. Pero antes siempre me la rizo. ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar a la base, voy a estar utilizando esta que es de Bourjois en el tono 125 Ivory. Antes me voy a corregir las imperfecciones con el Born This Way. La verdad que es un corrector que me va súper súper bien y os lo recomiendo. Además viene en un bote súper súper grande, como podéis ver, y hunde bastante. ¡Gracias! 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 Ahora sí voy a pasar ya a la base. Voy a utilizar este pincel iluminador de Mercadona, que seguramente lo conoceréis y me va súper bien para iluminar un poco en la zona de la ojera. ¡Gracias! 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 De bronzada voy a utilizar el Bater Bronzer. ¡Gracias! 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 Como volorete voy a estar utilizando el California de Benefit. que es un tono coral y como iluminador voy a estar utilizando estos de Beca que bueno, como podéis ver son preciosos voy a utilizar este que es como en tono dorado y para las cejas lo único que voy a hacer es cepillármela bien ya que nunca me la suelo pintar ni nada ya sí que sí, para dar el toque final voy a estar utilizando este rojo que es el tono 18 de Sephora y también voy a estar utilizando un lápiz que este tiene mil años es de Estilauder, creo que era de mi madre y es un perfilador de labios entonces y y y Aprovechando que se me ha quedado la cámara sin batería He ido a hacerme la onda Que bueno, si queréis ver cómo me hago la onda Podéis ir a mi Instagram y en mi canal de IGTV Podéis encontrar el vídeo haciéndome la onda y demás Y nada, me había quedado por los labios Yo creo que lo último que voy a hacer ya Va a ser echarme esto para sellar un poco el maquillaje y demás Para dar un poco más de brillo también voy a aplicar el iluminador este Que realmente es un colorete pero lo uso de iluminador Porque es que no me gusta nada que tenga tanto brillo Y me lo voy a poner aquí en el lágrima Para así pues darle un poco más de brillo Que bueno, este también es un tono así como rosa con dorado Y queda súper súper bien Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado dejarme un like Y nada, si os atreveis a recrear el maquillaje Me encantaría saberlo Y me lo podéis dejar por comentarios que os leo Suscribiros al canal me haréis súper súper feliz Y activar la campanita para que así os lleguen todas las novedades del canal Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah! Chau.